Ya le comentábamos que en Venezuela la oposición ha puesto en marcha lo que llamó la fase final de la Operación Libertad. El líder opositor Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario por elementos del ejército encabezados por el presidente interino Juan Guaidó, quien desde una base militar llamó a los ciudadanos a salir a la calle y sumarse al cese definitivo de la usurpación del régimen del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es del gobierno, Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del chavismo a concentrarse en el Palacio Presidencial. Vamos a enlazarnos con Norberto Massa, corresponsal de Noticieros Televisa en Venezuela, para que nos dé lo último del caso. Norberto, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, tal como tú lo has dicho, aquí ha comenzado lo que se llama la concreción, el final de la Operación Libertad, tratando de, de alguna manera, eliminar lo que califican de la usurpación de Nicolás Maduro. Tengo una información de última hora que viene del estado Aragua. Allí, fuerzas leales al presidente interino Juan Guaidó acaban de arrestar al general Carlos Armas, quien es el director de Cabin, que es la compañía anónima venezolana de las industrias militares. Esta sería una de las primeras informaciones que tienen que ver con acciones militares concretas, porque hasta ahora simplemente se han registrado algunos intentos por parte de algunas fuerzas leales al gobierno, no militares, sino paramilitares, de reprimir a la gente que está saliendo a las calles. Lo concreto es que hasta ahora ningún mando del ejército venezolano se ha manifestado leal al presidente Maduro. Hay muchas fuerzas de los suminformados, de la milicia oficial venezolana, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que están dando el cambio hacia el presidente interino Juan Guaidó, quien como todos saben les ha ofrecido un plan de amnistía si dejan de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. A esta hora la tranquilidad, afortunadamente, en términos generales, es bastante generalizada en todo el país. En la base aérea La Carlota sí se está congregando muchísima gente en respaldo al llamado que hiciera el presidente encargado, Juan Ernesto Guaidó, y también el líder del movimiento Voluntad Popular, Leopoldo López, que está en libertad. Así lo hemos visto en los videos y en declaraciones que han hecho, convocando al pueblo venezolano hasta las principales bases militares en todas las ciudades del país. Este llamado se hace en medio de lo que califican de una movilización pacífica. En ningún momento López ni Guaidó han hecho un llamado a las armas, han hecho un llamado al enfrentamiento, sino a salir a las calles para forzar la salida del presidente que califican de usurpador, el señor Nicolás Maduro. Hay informaciones extraoficiales que se mueven a través de las redes, pero en algunos casos de muy buena fuente. Como se sabe, en Venezuela la prensa está controlada totalmente por el gobierno con una ley mordaza y de hecho no se permite la libertad de opinión e información en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Pero ha trascendido que el personal cubano médico que ocupaba el piso 9 del hospital militar, Carlos Cardelo, ha sido desalojado de allí, no sabemos si por órdenes de sus superiores o por fuerzas del presidente Guaidó. Lo concreto es que todos esos médicos han abandonado el hospital militar y se han dirigido a un búnker que tiene el presidente Nicolás Maduro en el interior del Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es la guarnición militar más importante de la capital venezolana y queda a las afueras de la ciudad, pero en una zona evidentemente urbana. El presidente Nicolás Maduro todavía no ha hecho acto de presencia ni se ha manifestado públicamente sobre esta situación. El único miembro del gobierno que ha hablado y ha salido a tratar de contrarrestar este movimiento ha sido el señor Diosgado Cabello, que es el militar que tiene la más alta posición dentro del gobierno venezolano, de hecho es el segundo detrás de Maduro, porque se ha autoproclamado como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por el Parlamento venezolano ni por la mayoría de los ciudadanos de este país. Bueno, vamos a estar al pendiente, Norberto Massa, a ver lo que parece ser el eje central de a dónde se van a inclinar las cosas es qué hacen los militares. Y la mayoría hasta ahora permanece en silencio, lo cual es un asunto que vale la pena analizar. Unos cuantos se han pronunciado a favor de Guaidó. La inmensa mayoría durante los largos meses de este conflicto han seguido a favor de Maduro. Vamos a ver qué pasa con el llamado de hoy. Gracias, Norberto. Norberto Massa desde Venezuela. Vamos al resumen de la media.